Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, espero que estén súper bien, les deseo un día excelente, ya casi es navidad, estoy súper contenta por eso y bueno también porque ya me siento un poco mejor, pero sin embargo me van a oír la voz un poquito rara, quizá como un poquito como de hombre, pero estoy bien, ya estoy un poco recuperada, así que el día de ahora les quiero mostrar, bueno el día de ahora es un nuevo beauty test y si me ven aquí toda despeinada es porque ya vamos a hacer algo sobre eso, pero bueno aquí yo solamente me lavé el cabello hoy en la mañana, así que lo he dejado que se seque así al aire libre, pero el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba este nuevo producto que tengo acá, Acevivi, Acevivi es la marca, pero es un rizador que es de estos nuevos rizadores como que medio extraño, probablemente ustedes ya lo han visto, pero yo quería probarlo, quería saber si realmente funciona o no, es un rizador automático y bueno se supone que hace el trabajo mucho más fácil, me voy a rizar mi cabello el día de ahora con esto a ver cómo nos va, así que para más no hablar porque mejor no comenzamos con el video y vemos si este producto realmente vale la pena o no. Ok, aquí está mi producto y bueno este, chicos, la verdad es que este me lo mandaron para probarlo y bueno al principio no estaba como muy emocionada sobre este producto, pero después pensé lo mismo de que, pues sí, no hemos puesto productos para el cabello en nuestros beauty test y quiero que los beauty test sean de todo, que no nos limitemos solamente a maquillaje, así que bueno viene esta cosa que me parece un poco extraña, no sé para qué es, y bueno miren mi cabello hoy, este si se dan cuenta, mi cabello está súper frizz y estos días han dado así, tomo todo alborotado, se siente áspero, así que también estoy viendo que creo que ya nos toca un tratamiento. Ok chicas, estaba viendo aquí las instrucciones y bueno supuestamente esta maquinita tiene como para hacer como los coloches de diferentes formas y las opciones son como entre 150, 140 a 230 Celsius, así que yo les recomiendo que al principio traten de utilizarlo no muy caliente porque tienen que ir viendo cómo funciona y también qué tan caliente depende la textura de su cabello, si es un cabello muy fino, tienen que tratar de ponerlo como en lo más bajo de la plancha o del acolchador o de lo que sea que tengan, entonces yo lo voy a poner aquí en 180 ahorita y voy a comenzar por secciones no muy gruesas. Aquí yo ya he aplicado mi protección para estos aparatitos, para la plancha, así que estoy utilizando este de L'Oreal y bueno, voy a tomar el cabello, voy a tomarlo de la parte de aquí para que ustedes lo puedan ver. Ok, ahora voy a hacer esto y supongo que solo lo voy a poner de esta forma. ¡Wow! O sea, ¿vieron eso? ¡Qué rápido fue! Voy a probar este otro, a ver si funciona un poco más grueso. ¡Dope! Ok, tiene que ser más delgado que esto que yo estoy agarrando aquí ahorita porque si no, no les va a agarrar muy bien. Pero, sinceramente chicas, esta cosa pesa. Se siente como muy pesada. Ok, supongo que tengo que esperar un ratito. ¡Oh! Ese salió un poco... Ese no salió tan bien como el otro. Supuestamente van a haber cuatro como pips y bueno, cuando ya haya pasado el cuatro es que ustedes tienen que retirar esta cosita. No lo tienen que dejar más de... ¿Cuánto? ¿15 segundos? Ok, voy a probar otro por acá para que ustedes lo vean mejor y luego voy a hacer todo mi cabello. Con esto... ¡Au! Con esto... ¡Au! Y a ver cuánto me voy a tardar. Me golpeé un poco duro la cabeza. ¡Oh, my God! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Wow! Miren el colocho. ¡Está bonito! ¡Está bien bonito! ¿Cómo lo deja? Bueno, vamos a probar con este aquí. Uno. Ya no hizo otro pito, así que no sé qué está pasando. Está muy bonito el colocho. Me gusta cómo lo deja. Porque lo deja como bien desordenado. Ok, voy a tratar de hacerlo ahora en todo mi cabello a ver cómo se ve. Y ya les voy a dar como mi veredicto final a ver qué les ha parecido este producto. Ok, ya vuelvo en un segundito. Ok, chicos y chicas. Miren, si se pueden dar cuenta, ya terminé. Bueno, más o menos terminé mi cabello. Aquí lo pueden ver ustedes. Este... No lo hice por completo. No hice todo mi cabello. Esta parte de acá atrás. No la terminé. Porque, sinceramente, esta cosita está un poco pesada. Y la verdad es que me dolió el brazo. Entonces, traté de hacerlo a modo que se viera así con mucho volumen y que se viera como natural. Entonces, la verdad es que sí me gusta el resultado. Me gusta cómo se ven los rizos. Una vez ustedes lo logran hacer, si se dan cuenta, se los voy a mostrar por aquí un poco mejor. para que los puedan ver. Sí, los rizos quedan bonitos. Quedan así muy naturales, muy suavecitos. La verdad es que no fue más fácil que hacerlo con la plancha. De hecho, me costó más porque tengo que esperar el tiempo para que la cosita funcione. Y la verdad es que se me enredó varias veces porque no pueden tomar, es cierto, no pueden tomar las secciones más gruesas de lo que dicen. Tienen que ser las secciones súper delgaditas, como algo así, digamos. Si ustedes son ya rizadas, digamos, tendrían que quizá pistolearse el cabello antes de utilizar esto. Esta funciona solamente para una persona que es lisa y quizá así medio ondulada como yo, pero no creo que funcione para una persona que es muy, muy rizada o tenga el cabello muy grueso. Así que, bueno, este producto es de dresslink.com y, bueno, ellos me mandaron este producto para que lo probara. La verdad es que me gustó realmente probar este producto y sí funciona. No voy a decir que no funciona y no voy a decir que no me gusta porque sí me gusta mucho, pero creo que no es fácil realmente hacer los colochos en comparación a las otras formas que ya tenemos. Este producto vale 53 dólares, lo cual a mí me parece bastante razonable, sinceramente. Así que, bueno, yo le voy a dar a este producto quizá cuatro porque la verdad es que no me encanta, pero sí sirve mucho para los rizos, para hacer unos colochos muy naturales. La verdad es que me gusta cómo se me ve el cabello ahorita, pero a la hora de hacerlo, digamos, en la mañana, estoy a la carrera, no sé, creo que no es muy funcional, especialmente porque es pesado y me dolió el brazo. Así que, bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por el Beauty Test de ahora. Espero les haya gustado este video. Déjenme saber qué otros productos quieren que probemos. Yo sé que hay varios productos en el mercado que suenan bastante interesantes, pero la verdad es que a veces cuando ya lo probamos y cuando nos ponemos a pensar qué tan funcionales son para nuestro día a día, entonces ahí ya es como un poquito... ya no nos parece mucho la idea, digamos, pero la verdad es que el precio de esta por 53 dólares ustedes pueden lograr unos rizos bastante bonitos. Está muy, muy bueno. Así que espero les haya gustado este video, mis queridos amigos. No olviden darle a este video unas manitas arriba, no olviden suscribirse y no olviden participar en la rifa que tenemos hasta el 30 de diciembre. Estoy contenta porque ya estamos entregando todos los regalos y la verdad es que me hace muy feliz poder darles aunque sea un poquito a ustedes, ¿ok? Así que les voy a dejar el enlace aquí abajo del video a la rifa si aún no están participando. Les mando muchísimos besos y que tengan un excelente día. ¡Bye!